Muy buenas noches, bienvenidos a Esencia 15x15 aprendiendo aromaterapia. En esta clase del día de hoy voy a hablar de un tema que realmente me apasiona muchísimo y espero que a ustedes también les vaya a gustar. Por sobre todo nuestra advertencia, la información ofrecida en esta sala de charlas es la con propósitos educativos y no pretender un diagnóstico, tratamiento o prescripción para alguna enfermedad. Aunque los aceites esenciales han sido usados durante siglos con sólo resultados benéficos, se recomienda que busque el consejo del profesional de salud de su elección y utilice los aceites esenciales como complemento de sus tratamientos. Todas las recomendaciones que daré en esta sala de charlas son estrictamente de productos John Living, ya que no se puede garantizar los resultados aquí comentados de otras marcas o productos. Y bueno, el tema que les voy a hablar el día de hoy es justamente algo que se llama de la semilla al sello o zip to seal. El día de ayer vimos justamente lo que nosotros debemos de saber para poder proteger y cuidar nuestro aceite esencial como tal. Recuerden que hablábamos de el frasquito oscuro, de que esté 100% tapadito, bien cerrado, que tenga un gotero para que nosotros sepamos qué cantidad vamos a utilizar y un etiquetado por sobre todo. Entonces el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que está dentro del frasco, justamente el aceite esencial como tal. Pero entonces, ¿qué es zip to seal o qué es de la semilla al sello? Bueno, comprometido con la ciencia detrás de los aceites esenciales, Gary John, fundador de John Living, estableció el concepto que ahora conocemos como zip to seal o de la semilla al sello. Este concepto hizo posible que exista la calidad de aceites esenciales de grado terapéutico, en el que se garantiza que John Living le va a ofrecer a usted un aceite esencial 100% puro, manteniendo todas, pero absolutamente todas las propiedades medicinales y terapéuticas que contienen las plantas en su estado más natural. Así que zip to seal es un proceso completo, desde el momento que sembramos la semillita hasta que tenemos nuestro aceite esencial aquí, en este frasquito. Pero bueno, vamos a desmenuzar completamente este concepto para que usted lo sepa. Zip to seal. Millones de personas en todo el mundo han descubierto que una gota de aceite esencial puro puede cambiar todo para mejor. En John Living estamos comprometidos a establecer y a mantener el más alto estándar de calidad y de liderazgo en la industria de aceites esenciales. Por lo que nuestro trabajo puede seguir cambiando vidas con lo que ha hecho durante dos décadas y en realidad ya vamos para tres décadas. John Living fue fundado en 1994. Ese detalle se los dejo ahí. Y bueno, zip to seal se basa en tres grandes pilares. Recursos, ciencia y estándares. Así que el día de hoy vamos a ver justamente todos estos tres pilares para que usted sepa, por lo menos entienda qué debe de considerar al momento de adquirir un aceite esencial para su propio beneficio. Bueno, empecemos por los recursos. En este caso es la semilla. Debido a que los productos sintéticos contaminantes de rellenos baratos y prácticas de producción poco éticas no son una opción para productos en su hogar. John Living colabora con muchos botánicos, agrónomos y otros científicos para asegurar que la semilla, los esquejes y las plantas utilizadas en el cultivo sean las correctas. Hoy en día existen muchas semillas que han sido manipuladas genéticamente, que son las que se conocen como semillas transgénicas. Estas semillas se las han hecho con el afán de que un tipo de planta o un tipo de cultivo sea resistente a cierto tipo de plagas o sea resistente a ciertos cambios en el clima, por ejemplo. Entonces, pero qué significa que ya esto no es completamente natural porque la ciencia ha intervenido y nos hemos dado cuenta en este último año que cuando el hombre, el ser humano interviene en la creación que Dios ha dado, las veces las cosas a veces no salen como deben de ser. Entonces John Living se certifica que su semilla sea 100% orgánica y natural y que no tenga ninguna de estas alteraciones. ¿Por qué? Porque así sabremos que esa planta que nazca de esa semilla tendrá todos los componentes originales y naturales que tiene su planta y que tiene su grado terapéutico. Pasamos a la parte del cultivo. Las buenas prácticas de cultivo son fundamentales y esto es muy cierto. Si usted, por ejemplo, tiene un huerto en su casa, usted sabrá que tener una buena tierra, lo va a ayudar a que sus plantas sean mucho mejores y sean mucho más hermosas. John Living garantiza la más alta calidad de aceite esencial al controlar y documentar la salud del sustrato, que es lo que se conoce comúnmente como la tierra de sembrado, o la tierra por así decirlo, a través de la compostación adecuada. Recordemos que la composta es cuando un agente sea de origen vegetal o sea de origen animal, como en el caso del estiércol, se descompone para nutrir la tierra. Entonces esa es la compostación. Además, John Living posee fincas propias a nivel mundial. Y aquí sí me gusta decirlo porque John Living tiene lo que es, no somos revendedores de aceites esenciales, somos cosechadores. Nosotros mismos tenemos nuestras fincas para producir nuestro propio aceite esencial. Y me va a decir, bueno, ¿y qué me beneficia esto? Que podemos garantizar que lo que está en nuestras fincas cumpla con los estándares que tiene John Living. Porque si usted de repente consigue un aceite esencial de parte de terceros, no sabrá si esas personas tuvieron unas buenas prácticas de cultivo o si utilizaron algún otro tipo de químico para alterar el producto como tal. Así que John Living se asegura que las plantas sean cultivadas también en su hábitat natural. De esta forma ser ecológicamente responsables. Sabemos que en muchos países se prohíbe que vengan plantas del extranjero porque pueden cambiar el ecosistema del lugar. Así que John Living se asegura que la mayor parte de sus plantaciones sean en los lugares donde se puede sembrar para poder cosechar aceites esenciales dependiendo de la región. Por ejemplo, la franja perdón, la granja de lavanda se encuentra en Francia. Tenemos aquí, nosotros en el país, aquí en Ecuador, tenemos una granja que está en Chongón y ahí nosotros producimos el aceite esencial de eucalipto, que es un aceite esencial de los varios eucaliptos que existen, que es único de Ecuador y tiene propiedades increíbles. Bueno, vamos a la parte de los recursos. Nosotros vimos en una clase anterior justamente qué tipo de proceso existe en la destilación, cuando teníamos destilado al vapor, prensado en frío, por resina o por solvente. Entonces, en esta parte de aquí, John Living utiliza tanques, condensadores y separadores hechos únicamente de acero inoxidable y vidrio. ¿Por qué? Recuerden lo que hablábamos justamente del aceite esencial. ¿Por qué necesitamos que esto sea de vidrio? Porque el aceite esencial tiende a corroer cuando es algo de plástico, por ejemplo. Entonces, si es acero inoxidable, es mucho más resistente a este tipo de destilación y si es de vidrio, muchísimo mejor. Entonces, documentamos todos, pero absolutamente todos los datos pertinentes de la destilación, incluyendo el volumen del material botánico, el tiempo de curación, en el caso de ser necesario, la temperatura del vapor, el tiempo de la destilación, la cantidad de aceite esencial producida y las ubicaciones de la cosecha. Recordemos que, por ejemplo, el día de ayer vimos que para hacer un litro de aceite esencial se requieren 3.000 cáscaras de limones. Entonces, ahí vemos que John Living tiene documentado el volumen del material botánico. Cuando hablamos del tiempo de curación, recuerden que les mencioné que en el caso del aceite esencial de palo santo, se tiene que cortar el árbol y dejar que éste termine de secarse, o en este caso morir, para luego proceder a su destilación. Porque justamente en este proceso es que se empieza a concentrar el aceite esencial como tal. Además, imagínense, la flor de Ylang Ylang tiene que ser destilada casi que enseguida que es cosechada. Porque si pasa de las 3 horas, luego de haber cosechado, empieza a perder toda su propiedad terapéutica. Por eso, por ejemplo, aquí en la finca de Chongong, nosotros tenemos la flor de Ylang Ylang y se cosecha y se destila en ese mismo lugar. Para evitar que, por ejemplo, se envíen por carro, por camiones, desde la planta, algún otro destino para destilado, y en ese proceso empieza a perder sus propiedades terapéuticas. Recuerden que John Living, cuando hablamos de la semilla al sello, está garantizando justamente eso, que la semilla, el sustrato y la destilación sean la adecuada para poder obtener el 100% del grado terapéutico de un aceite esencial. Y bueno, por sobre todo, es muy importante saber de dónde vino este aceite. John Living tiene en sus registros, de manera administrativa, cuando el código de barras nos menciona de qué parte, de qué finca, qué día y qué todo. Así, todo está completamente detallado sobre este frasquito de aceite y de qué lote de aceite esencial se está tomando. Bueno, entremos en la parte de la ciencia. Aquí les voy a dar un pequeño resumen, la parte de la ciencia si es bien extenso, pero es muy importante que sepamos lo siguiente. Nuestros aceites esenciales tienen que ser completamente naturales y sin adulterar. Después de la destilación de especies individuales de John Living, envíe este producto desde sus granjas a sus laboratorios para los respectivos análisis. Nunca, pero escúchame bien, nunca se aceptan aceites esenciales diluidos, cortados o adulterados y no se permite usar químicos en el proceso de destilación, excepto del jazmín y el neroli, que son los únicos que se utilizan solventes porque son plantas tan delicadas que si pasan por el proceso de destilación se podrían perder completamente. Pero recordando que luego de esto, luego de haber usado el solvente pasa por el proceso de destilación para eliminar el solvente del aceite esencial como tal. Y bueno, la ciencia. Aquí John Living utiliza 20 tipos de análisis para cada lote de aceite esencial. Y les voy a poner lo siguiente. Este frasco de aceite esencial, para haber llegado hasta mí, ha pasado aproximadamente 4 meses desde el tiempo que se cosechó, se destiló, se analizó y entró en un proceso de cuarentena. Entonces, imagínense todo eso. No es que se lo destila y ya automáticamente la semana siguiente ya usted tendrá su aceite. No. ¿Por qué? Porque vamos a pasar después de la cuarentena, entra en esta parte de lo que es el análisis. Les voy a mencionar algunas de los análisis que realiza John Living. Prueba lo que es la densidad. Esta prueba indica la masa dividida por el volumen de aceite esencial a cierta temperatura. En este caso, hay aceites esenciales que son un poco más viscosos, cuando hablamos de densidad, que otros. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el aceite esencial de limón es muy líquido. Entonces, cuando usted, cuando quiere ponerse una gota, se le sabe ir hasta dos o hasta tres porque se viene rápido. Pero por ejemplo, el aceite esencial de mente, en cambio, es un poco más espeso. Es la densidad que debe tener cada aceite esencial. La densidad rotativa es el método para aplicar la gravedad específica de los aceites. Aquí hablamos en el caso de que, recuerden que el aceite esencial, cuando se agreguen agua, no se va a hundir, no se va a mezclar. Entonces, justamente esta parte aquí para controlar esa densidad. La rotación óptica es la propiedad que presentan algunas sustancias líquidas al rotar sobre el plano de polinización de la luz. Y te van a decir, ¿pero por qué la luz? Bueno, recuerden que les dije que aunque este frasquito es de oscuro ámbar, existen de todas formas, los rayos ultravioleta van a traspasar. Esta prueba nos indica hasta qué punto el aceite esencial va a resistir la exposición a los rayos ultravioleta o a la luz. El índice de refracción, justamente también, es el número, perdón, es el número dimensional que expresa la relación existente entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad sale la luz en el medio más denso. Justamente hablamos cuando, recuerden que si se expone el aceite esencial al aire, se empieza a oxidar. Tenemos la espectrografía infrarroja transformada por Fourier. Sí, yo sé que son conceptos un poco fuertes, pero yo solamente los estoy mencionando. Nos ayuda a determinar justamente y detectar si existen contaminantes comunes dentro del aceite esencial. La cromatografía de gases permite el análisis para obtener como resultado distintos gases que se han generado en el aceite esencial. Recuerden que el aceite esencial, una vez expuesto al oxígeno, se oxida y se genera un gas. Y la espectrometría de masa de relación isotópica, esta prueba puede detectar los componentes sintéticos idénticos a los naturales. Y usted me va a decir, pero ¿por qué? John Living, aunque tiene sus granjas propias, también tiene asociación a ciertas granjas de terceros. Pero estas granjas van a tener que pasar por estos análisis y en especial justamente ese, el de masa de relación isotópica, para saber que ese aceite esencial no tiene ningún otro tipo de componente sintético parecido al original. Entonces nos garantiza que lo que usted tiene en este frasquito es 100% natural. La prueba de producto no se realiza exclusivamente en la empresa como tal. John Living tiene un área de laboratorios para esto, pero también prueba sus productos de ser necesario en otros laboratorios independientes, respetados y acreditados que emplean análisis químicos certificados con más de 300 años de experiencia combinada. Esos laboratorios se encuentran en los Estados Unidos. Todos los aceites esenciales que John Living destila alrededor del mundo terminan en los Estados Unidos para ser analizados, pasar por cuarentena y por último terminar en este frasquito. El sello. John Living completa todo su proceso de la semilla al sello justamente en sus instalaciones de 9.900 metros cuadrados de Spanish Fork en Utah, Estados Unidos. En estas instalaciones se utilizan equipos de vanguardia para envasar con sumo cuidado cada aceite esencial en un frasco protector de vidrio ámbar con su gotero y su tapita de plástico quirúrgico alto de gran gama y su respectivo etiquetado. Así que una vez que ya entra en este en la botellita y es completamente etiquetado, se completa ese proceso de la semilla al sello que tiene patentado John Living con el cual nos garantiza que ese aceite esencial es 100% puro. Y bueno, cuando hablamos de los estándares, hablamos de que son guías las medidas de cumplimiento adoptadas a lo largo de nuestro proceso de la semilla al sello para garantizar que se cumplan todas, pero absolutamente todas las normas legales nacionales e internacionales como parte de un compromiso por proteger las especies de plantas en todo el mundo. La meta, ofrecer un producto que sabe usted que es parte de un bien mayor. Y bueno, le dejo la bibliografía, fue tomada de la página de John Living justamente en la que nos habla de la semilla al sello. Mi nombre es Juan Carlos Sanchundia, yo soy coach en Aromaterapia y estas son mis redes sociales. Para mí fue un gusto haberlos tenido el día de hoy y haberles explicado de este proceso, de este magnífico proceso que es de la semilla al sello. Que tenga una excelente noche.